Octavio Caruso, músico, guitarrista, docente, licenciado en música de la Universidad Nacional de las Artes y docente argentino de Buenos Aires, con formación académica en guitarra clásica. En el Zoom lo tenemos a Octavio Caruso, hoy música en casa. Bienvenido Octavio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muchas gracias por la bienvenida. ¿Cómo andan por allá? Córdoba, Río Cuarto, lindo. Hola Octavio, un gusto tenerte nuevamente aquí para disfrutar de tu música, de tu guitarra, de tu arte, plenamente. Tan necesario en estos tiempos. Contanos de tu milongueado, sabemos que vas a estar compartiendo también una presentación hoy por la noche. Contanos un poquito de tu disco. Sí, mirá, este es mi disco que salió a fines de septiembre del año pasado y la primera presentación que hice en vivo del disco fue en Río Cuarto. Sí, sí, sí. No sé si se acuerdan. Lo recuerdo, claro. Que estuvo espectacular y para mí fue una experiencia hermosa conocer la ciudad y poder estar ahí también, conocer a vos, Julieta, estar en el piso, en el programa. Y bueno, a partir de ahí ya el disco después giró por otras partes de Córdoba, por Salta, por Cucuy, por Rosario, en Santa Fe. Estuvo muy lindo. Y bueno, ahora con toda esta modalidad nueva que tenemos, estamos buscando ahí la vuelta para seguir haciendo música para estos tiempos, ¿no? Que son muy necesarios, como decías. Sí, esta noche voy a estar presentando en mi cuenta de Facebook, Octavio Caruso Guitarra. Pueden poner en Facebook o en el blog Octavio Caruso Guitarra y ahí te voy a sentar yo. Y voy a estar presentando parte de este disco que, bueno, la exclusiva la tuvo Río Cuarto hace un par de meses. Sí, lo recuerdo. Imposible de olvidar tu guitarra, ¿eh? ¿Lo hacemos tocar un poquito, Julio, o no? A ver, vamos, vamos. Lo hacemos tocar un poquito, Octavio. Empecemos a disfrutar un poquito. ¿Qué tenés ganas de tocar? Sí, voy a tocar un tema del disco que se llama Canción de Ti. Y bueno, espero que les guste. ¿Cómo no? ¿Vamos? Vamos, a ver, te disfrutamos. ¿Qué tenés ganas de tocar? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. una serie. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video